¿Por qué? Ay no, a mí no me gusta bien esta pinta que me... que me tome video ¿Era San Miguel? Sí, no quería en la vida ¿No es San Miguel? ¿Quiere para ver el pan? Ok, este muchacho me habrán dicho que que Los Ángeles quedaba a menos de media hora ¿Y qué es lo que trabaja en Pueblo?